No sabía lo que querías Pero habían cosas que nos atraía Pero él no sabía Cada noche yo te hacía mía Solo mía Por más que trates no me olvidarías Pero no entiendo lo que me estás diciendo Mi cabeza dando vueltas Yo tratando de pensar Que si tú juegas conmigo O me amas de verdad Hablemos las cosas claras Pero nunca me veas la cara Después de cómo te trataba Tú puedes irte con él Pero siempre tú volverás a mi cama Tú puedes estar conmigo y con él Y eso no me afecta No me afecta en nada Siempre tengo una lista completa De mujeres bellas y caras Mientras estás malgastando tu vida Haciendo que tú no valgas hoy en día Por más que trates no me olvidarías Pero no entiendo lo que me estás diciendo Mi cabeza dando vueltas Yo tratando de pensar Que si tú juegas conmigo O me amas de verdad Quizá no soy de tus elecciones Ni tu parte de mis colecciones Para este tipo de situaciones Aparentemente no hay correcciones Tú eres una más en mi vida Para mí tú no sumas ni restas Ya no me busques más Ya no tengo respuestas Tengo chicas como una sin cuenta En realidad Siento que perdí la cuenta Tantos mensajes, tantas llamadas Pero toditas me tientas No sabía Lo que querías Pero habían cosas que nos atraían Pero él no sabía Cada noche yo te hacía mía Solo mía Por más que trates no me olvidarías Pero no entiendo lo que me estás diciendo Mi cabeza dando vueltas Yo tratando de pensar Que si tú juegas conmigo O me amas de verdad Que si tú juegas conmigo No te quedas Que si tú juegas conmigo Eso que yo te quiso